Ay, no, es imposible que haya tres, oye, me llego, no teme a ser, te lo digo porque ¡Eh, eh, eh! ¿Qué estás pasando? Pero tú de una vez, aunque me fuera yo, te pido, te pido Te estás pasando, mucho cuidado, que con tu cuerpo estás llorando Y se descubra que tu amor me está matando, y que mis ojos hoy te están discriminando Te estás pasando, y ya supieres como te llego, te pido, te pido, te pido Le dijera como me estuviste amando, con mi pasión, y además Ven, vela, no te voy a dar, todavía, ya, ya voy a dar a ver Vente, ven, pero solo tiempo te estoy hablando, a ver Me sentí a ver, ahí anda la cosa, ni a ver Tu mujer Tu mujer me está engañando